Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar ¡Ja! ¡Chaparra! ¡Los de arranque, compadre! ¡De licenciado Saturnino! Que pensar esa criatura que yo le habría de rogar Mejor citas he tenido y les he pagado más Mejor citas he tenido y les he pagado más Con timas a esa chaparra que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se las vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la hay de mirar ¡Suscríbete al canal!